Ya, entonces, GPUs, ¿no? Algo hemos comentado. Entonces, ¿qué trata esto, no? Estas son las diapositivas del doctor Esteban González Clua, ¿no? Es NVIDIA Fellow, este, ¿qué es eso? Becario, creo. Pesquisador, CNPQ, ¿no? Investigador, Departamento de Ciencias de la Computación, de Universidad Federal Fluminense de Brasil. ¿No? Entonces, ¿de qué trata esto, no? Principalmente, bueno, ayer también con sus compañeros estábamos viendo de redes, estábamos viendo administración de data centers, etc. Pero fíjense que aquí tenemos los 20 sitios para el noviembre de 2000, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lawrence, Nivermont National Laboratory en Estados Unidos, desde IBM, ¿no? El poder es de 3,377 MHz. ¿Cuántos cores tiene? 8,000, aquí vamos a ampliar, ¿ya? Cores, 8,192. R-Max, ¿no es cierto? 4,000 en Gigaflux, ¿no? 4,938, R-PIC. Los altos, ¿no? Los picos más altos, 12,288, ¿no? El otro es Sandia, Sandla, National Laboratories, también en Estados Unidos. Es de Intel, ¿no? Tiene 9,632 cores, ¿no? Este, su rendimiento máximo, 2,379, el promedio, ¿no? El pico, 3,207, y así, ¿no? El programa, aquí está, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí son los UPS, ¿no? Entonces, eso también les comentaba, pues, a sus compañeros. Ya que, este... No, en el edificio 15 pisos, no, no puedes, no puedes colocar, no, bueno, a capricho, como sea, han colocado un data center, no sé qué tanto cumplirá, ¿no? No sé qué tanto cumplirá, ¿no? Las expectativas, etcétera. ¿Qué pasa? Promo 93, ¿qué pasa? Alguien se muere. Vamos a cerrar esto, ¿ya? No, entonces, aparte que ni siquiera hay ducto de ventilación, ¿no? Estos tienen que estar ventilados, estos pasillos son al propósito. Bueno, aparte que te facilite sacar cables, desmontar equipos, montar nuevos equipos, etcétera. Aunque eso lo puedes hacer por un solo lado, ¿no? Pero estos pasillos, por ejemplo, es para que circule el aire. Por eso también tienen hecho un techo alto, ¿no? Y abajo, y aquí hay unas rejillas por los cuales también puedes trabajar, de repente es un piso elevado, aunque en estos no es recomendable, miren el peso, ¿no? Que tiene, ¿no? El UPS nomás, estas cositas de aquí, miren, ¿no? ¿Cómo vamos a asumir? Entonces, ¿cuánto están estos UPS? Entonces, esto, toneladas por peso en estas cosas ya, ¿no? Entonces, ¿cómo lo subes al octavo piso? Casi seis, casi estoy seguro de que no tienen un UPS, o tienen un UPS, pero muy sencillo. ¿Ya? Entonces, todo esto coma un millón de watts. Listo. Esto es un millón de watts, ¿no es cierto? Entonces, watts hemos visto al inicio, ¿no? Entonces, un montón de, requieren bastante energía, bastante potencia. Algo así tenemos en la escuela, ¿no? Creo que solamente son cuatro. Justamente yo, este, propuse esa idea, ¿no? De tener un data center para que justamente ustedes puedan tener contactos con un data center, cómo se hace, ¿no? Este, justamente, cómo debe circular el aire, ¿no? Entonces, para, aunque eso, por lo general, ya les he dicho que eso ya, pues, está en la nube, por lo que se alquila, incluso los equipos, si tanto quieres, este, ¿no? Este, tener un data center, pues, alquila los equipos, ¿no? Yo estoy en doble, ¿qué estoy haciendo? En doble esto, ah. Mira, es que mis PDFs cargan aquí, ¿no? Ya, entonces, miren, ¿qué sucede, ¿no? Ya, así entonces, claro que todavía nuestro data center hay que llenar de servidor, los firewall, prox, una serie de equipos, así, ¿no? Entonces, una práctica para ahí estar, este, ¿no? El core switch, ¿no? Pero core switch ya, este, bueno, con ustedes no he hablado mucho, pero core switch principalmente significa tecnología de cobre, ¿no? Para 200 o más, este, puntos, es más rentable, pues, fibra óptica, ¿no? Entonces, justamente estos grandes data centers necesitan estar cerca a hidroeléctricas, ¿por qué? Porque necesitan, ¿no? Asegurarse, uno, gran cantidad, ¿no? Miren, un millón de watts, ¿no? ¿Cuánto es esto? Mil familias, creo, ya lo que consume mil familias. No, lo que consume mil familias. Entonces, las hidroeléctricas, pues, bien difícil, ¿no? Que haga un corte en la hidroeléctrica, ¿no? ¿Qué más, no? Ya, eso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, cuestión de ecología, también, pues, estamos calentando el planeta, entonces, todo ese data center, tranquilamente, ahora, puede entrar en una tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica puede estar entre los mil, este, mil, diez mil soles, etcétera, ¿no? Pero ya, pues, es un data center, ¿no? Estás, este, ¿no? en la computadora, entonces, vamos a ver eso, ¿no? Aunque un mini, un mini con buena potencia para trabajos intermedios, está aproximadamente unos cincuenta mil soles. Ya, entonces, cuestión de energía, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? El sistema, ¿no es cierto? Ah, este de aquí, por ejemplo, ¿no? ¿De qué año será puesto, ¿no? No lo sé. Este, San Wei, Teijulai, San Wei, ¿dónde se, es donde se está? En China, ¿no? ¿Cuántos núcleos tiene? 10 millones de núcleos, ¿no? A veces en estos data center, a veces en estos data center, como necesitan tanto refrigeración, por ejemplo, tranquilo, que el de la derecha es un tanque de agua que está recirculando, porque incluso, ¿no? En los nuevos, este, ah, incluso, Con todo el GPU, en las nuevas computadoras gamers, en las nuevas computadoras, computadoras gamers, estoy viendo que están utilizando agua. Si no es agua, es un líquido especial, pero yo recuerdo haber leído, este, que están utilizando agua. Ya, entonces, de eso ya hace rato se usa, pues, ¿no? Porque aquí puede haber, no sé cuántos núcleos, ¿no? Cuántos CPUs, etcétera. Entonces, uno a la derecha, tranquilo, que es un tanque de agua, y el otro es el CPU. ¿No? Así, entonces, 10 millones de núcleos, este, en teraflops, 93 mil teraflops, este es otra, otro, este es otro, este, ¿cómo se llama? Otra unidad de medida, flops, para lo que es rendimiento en, muy grande, operaciones, a eso se le llama, ya, Flotting Point Operation, ¿no? O sea, operaciones en punto flotante, se le llama a esto, ¿ya? Operaciones en punto flotante, este, a ver, ya, entonces, si hablamos de gigas, ¿no? Mega flops, ¿no? O kilo, kilo flops sería 1024, ¿no? Mega sería, este, millón, giga, mil millones, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mil, así se describe, ¿no? Giga, gigaflop, mil millones de operaciones, gigaflops, ¿no? Por segundo, ¿no? Esa es la novedad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ah, gigatera todavía, ¿no? Billón, estamos hablando, bueno, si es, teraflop, ¿no? Sería billones, ¿ya? Billones de operaciones de punto flotante por segundo. Entonces, kilowatts, 15,371 kilowatts, ¿no? Después en China también tenemos otro con 17, bueno, Cors, el segundo, ¿no? 3,000, 3,120,000, ¿no? Entonces, los chinos están, puede, con su, con su ojo de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, 33,000, 17,000, etcétera. Pinsdiaz en Suiza, ¿no? 361,000 Cors, pero ¿cuánto kilowatts? 2,272. En Estados Unidos, el Titán, ¿no? Core, 560,000 y potencia, 8,209. En Estados Unidos tenemos 1,572,000 Cors, estos son un poquito más lentos, bueno, más antiguos serán, bueno, más cantidad, pero solo alcanzan, este, en un Rmax promedio, 17,173, aquí, 7,890. Entonces, un megawatt, ¿no? Un megawatt, tranquilamente, son mil casas, ¿no? Cuenten cuántas casas hay en su, en su barrio, ¿no? Entonces, ya saben cuánto en su cuadra, y más o menos cuántas hay en mi cuadra, ¿cuántas hay? 10, 10, ¿no? 10 casas, 10 por 100, ¿no es cierto? Wow, 100, este, 100, 100 cuadras, así, si, si, este está medio raro, ya bueno, tendré que comprar este, mi, mi AVG, mi laptop está medio raro, ya, ya sí, ¿no? Entonces, fíjense la potencia que requerimos, ¿no? Es broma. Entonces, sobre esto también, bueno, lo que la, lo les anticipo, ¿no? Ya en redes, este, ¿no? Haremos, ¿no? Más, más especificaciones, pero por ejemplo, ¿no? Esto, lo que vayamos a construir, por ejemplo, tiene que estar, tiene que resistir, pues, las toneladas de servidores, ¿no? Aunque aquí no necesitamos mucho, porque es un, porque es cuestión de, ¿no? Porque es cuestión de, de backup, ¿no? Este, mejor dicho, porque es cuestión de nuestras notas, nomás planillas, ¿no? A veces el planillero, no, que esa es información confidencial, y no lo quiere sacar al servidor, ¿no? Ahora no sé cómo estará, ¿no? Yo ya me salí de jefe, ya no quería quemarme el hígado. ¿Ya? Entonces, pero eso, ¿no? Entonces, ¿dónde debería estar el data center? En el primer piso. Pero los chicos de geología, pues, los chicos de geología, este, ¿no? Hicieron toma de local, que dónde vamos a tener, para nuestro museo, el museo, el museo, que no sé qué, y, y, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? que ya, pues, se les, se les, se les el primer piso, ¿no? Entonces, grave error, ¿no? Entonces, hay que sacar, había que sacarlos a, a ese museo mineralógico, hay que mandarlo donde sea, aunque sea de tanta toma de local, no sé, ¿no? Pero, ya sí, ¿no? Este, entonces, el data center debería estar ahí, porque incluso si hay alguna, hay alguna, algún problema estructural, como les había dicho, no hay ducto de ventilación, entonces, ahí, pues, tenemos que picar y, y colocar uno, pues, así de simple, ¿no? Porque encima, todavía del, del pequeño data center que tenemos, en la escuela, todavía, en el, en la parte de arriba, hay como una cajita, ¿no? Si es que han ido, han visto fotos, de repente, hay una cajita, eso es, eso incluso, a veces, tiene que inyectarse hidrógeno. Tiene que inyectarse hidrógeno, depende de la, de la temperatura, ¿no? Pero bueno, en Puno no creo, ¿no? Vamos a ahorrarnos, vamos, vamos a ahorrarnos, este, vamos a ahorrarnos hidrógeno. El data center va a necesitar calor, más bien, ya, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, eso sucede con las criptomonedas, en algún momento también, creo, ¿no? Este país es muy, entonces, para estar ahorrándose refrigeración, etcétera, ¿no? Entonces, están funcionando en países muy al norte, ¿no? Como Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Entonces, en, en Brasil, por ejemplo, tiene, ¿no? El Laboratorio Nacional de Computación Científica, que tiene 10,692 cores, ¿no? Y, bueno, eso es lo que ellos tienen, ¿no? Después viene China otra vez, en el puesto 471, ¿no? Brasil, sí, pues, ¿no? Está trabajando, este, ¿no? Ahorita vamos a ver, este, ¿no? Tiene, tiene bastante avance científico, ¿no? Aparte que también es considerado como uno de los países más ricos del mundo, entre el sexto y el octavo, ¿no? En el ranking mundial de países más ricos del mundo. ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, Nvidia K40, ¿no? Intel Xeon, ¿no? Bueno, Intel Xeon principalmente es el microprocesador que ven en la placa, ¿no? Cuando hablamos de Nvidia, etcétera, pues, son GPUs, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Claro, es un procesador gráfico, ¿no? Que ahora lo podemos utilizar, pues, justamente para el procesamiento de nuestros datos. Laboratorio Nacional de Computación Científica, ahí está, ¿no? El lncc.br, si van por Brasil, ni tienen que sacar cita, ¿ya? Para, este está en Río, creo, ah, no, en Petrópolis, ¿ya? Hay otro, hay otro supercomputador que está en Río, en la Illa do Fundao, ¿no? En la isla de la Fundación, que lo tiene, bueno, no está a cargo propiamente dicho de la, de la Federal, ¿no? Ya, de la Federal de Río. Entonces, pero, este es en el parque tecnológico, que también funciona en, en la, en la isla de, de Fundao, este, en la isla de Fundación, y ahí pueden ver, ¿no? Que hay un montón, varias empresas, ¿no? Que están haciendo investigación, dentro de ellas, pude ver a Dell, ¿ya? Entonces, eso están haciendo, aprendizaje profundo, etcétera, estudios de mercado, cambios climáticos, ¿no? Entonces, aquí, uno, en Japón, ¿no? Top 500, otros, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Ah, en los Top 500, ah, en el ranking 61, pero chicos, es rando, los rango aquí, ya bueno, analizemos, ¿no? Núcleos, este está en Japón, Fukai, Japón, Japón, Fujitsu, sí, pues, En Lear Simulator, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? La revolución. Ya, la orden, laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, miren, esta belleza, ¿no? Belleza pura, como dicen en Brasil, ¿no? Entonces, esto es lo que ha llegado. Entonces, ¿qué cosa tiene? 7.5 teraflops, ¿no? De doble precisión, en operaciones, ah, miren, y este es de doble precisión, ¿no? Operaciones de punto flotante, de doble, de doble precisión, ¿no? Estos le ponen FP64 performance, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces, esto, esta, esta, estos ya, ya están incluso en tablets, en, en, en tablets, en, ¿cómo se llama? En laptops, ya viene esto, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos, ¿no? Ya, eso puede hacer, o 15, mira, 7.5 teraflops de operaciones de doble precisión, o 15 teraflops de, de precisión simple. Después dice, 120 teraflops of mixed precision, matrix multiply, ¿no? Matriz, ¿no? Este, multiplicadores y acumuladores, ¿no? Entonces, 120 tensor, a eso se le llama los tensorflops, ¿no? A estos de aquí, ¿ya? Entonces, todo este, todo esto, estos datacentern, ahora pueden entrar en esta, en esta minucia, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se le llama a este señorcito? A este señorcito se le llama, volta, ¿ya? De most advanced accelerator everwell, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? ¿Qué cosa tiene? 7.5 teraflops en doble precisión, o 15 teraflops en precisión simple, ¿no? Capacidad, bueno, ahí están, ¿no? 7.5 teraflops, de, estos, en uno de estos, aquí, ¿no? Ya, estos, por ejemplo, ¿ve? Estos datacenters, hay datacenters que están, ahí es, miren, 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 datacenters, que están en 1.98 teraflops, ¿ah? Datacenters, ¿no? ¿Ya? Esto de, este aquí le ha puesto, ¿no? Aquí, oh, menos, 460, ¿no? Ah, no, este es 1.000, estoy hablando piedras, 1.998, ¿no? Ya, entonces, pero, fíjense los monositos que son, ¿no? Pero este 7.5, necesitaríamos 1.000 de estos, pero ni siquiera 1.900, 1.000 de estos, ¿cuántos vamos a necesitar? 7 por 1.000, 7.000, 3.500, 250 de estos aceleradores, y ya tenemos un datacenters, ¿no? Un datacenter en el puesto, en el puesto 61, por lo menos, ¿eh? Ya está. Capacidad, ¿no? Ya está, 7.5, este, este doble precisión, en doble precisión todavía, ¿no? Unos 250 para emular, este, no, alcanzar la velocidad de algunos datacenters famosos, ¿no? Bueno, rankeados, no necesariamente famosos, ¿no? Entonces, en precisión simple son 15 flops, 120 tensor flops, ¿no? Este es una matriz, ¿no? También trabaja en matriz. Entonces, eso hemos visto, que principalmente tenemos una unidad de control, una unidad aritmética, tenemos una memoria, etcétera. Eso, eso, lo del 8085, de la arquitectura 8085, se repite, o sea, se mantiene, ¿no? Las computadoras o los procesadores de aquí a siempre, ¿no? Este, van a mantener eso, ¿no? Tener unidades de control, unidad aritmética, lógicas, este, ¿no? Memoria, etcétera. Entonces, arquitectura dedicada a, Deep Learning, aprendizaje profundo, aprendizaje profundo, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Ya, entonces, eso de aquí, ¿no? ResNet, entonces, ¿no? Entonces, Tensor Cores, entonces, este es el B100, ¿no? Wow, este es el Tensor Cores, ay, 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 este es el FP32, este es el, y pues, ¿no? ¿Dónde está? Sí, aquí está, FP32, 15, etcétera, flops, a eso se le llama el rendimiento, FP64 y FP32, comunidades de medida, o así, ¿no? Ah, miren, entonces, en ese FP32, tenemos, ¿no? En B100, Tensor Cores, ¿no es cierto? Pero ya estamos a la mitad del rendimiento, ¿no? En un entrenamiento, esto se llama una red neuronal del tipo ResNet 50. Una ResNet 50. Después, aquí, un FP16, este, es el Tensor Cores, eso también, ¿no? Lo que estamos, este, viendo es, este, ¿cómo se llama? No, GPUs, pero cuando trabajamos, con esto, este, con, con Tensor Cores, también, este, eh, se le llama TPU, ¿no? Tensor Processor Unit. Aquí vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, ayer con los chicos de la maestría, estábamos viendo un poco de Data Science, pues, estoy cansado, ¿eh? Me he levantado a las 6 y no, no he podido pararme. ¿A dónde están? No, aquí, este, ¿cómo es? Google, Colab, 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 Excel, Colab. Nuevo cuaderno. Entonces, estos Colab, por ejemplo, son, tienes, estás entrando a la nube, pues, estás entrando a la nube, ¿ya? Esto está entrando a la nube, este, ¿qué, qué más? A ver, es una computadora, entonces, aquí vamos a hacer archivo, nuevo cuaderno, por ejemplo, ¿ya? Ok, debería decirme si, si quiero, si quiero un, este, entonces, esta es una computadora. Google me acaba de, de asignar una computadora. Entonces, a ver, ¿qué es? voy a hacer, mensaje, ¿no? Igual, hola mundo, ¿no? Por aquí. Uno. Después, vamos a, mensaje. y podemos hacer data science, aprendizaje profundo, todo, ¿no? Sin necesidad de que, de que estés este, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí, ¿no? las características de la computadora que me he asignado, ¿no? Ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución, esto no vamos a hacer, ¿no? Solo les estoy mostrando, ¿no? Así que, no se pongan nerviosos, ¿no? Python ya harán con otro profesor, seguro van a ver este entorno, etcétera, 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 ¿no? Yo solamente quiero mostrarles que aquí ya se está utilizando esto. ¿Quién es uno de los más grandes consumidores de GPUs o TPUs? Google, justamente, ¿no? Porque está haciendo tecnología inteligente. Entonces, cambiar tipos de entorno de ejecución, ¿no? Aquí está, ¿no? Y aquí tienes GPU o TPU. Entonces, esto es GPU, lo que estamos viendo, y el Tensor es este, ¿no? Es una matriz, bueno, principalmente, entonces, es Tensor, Processor, Unit, ¿no? Entonces, yo aquí, si estoy con mi, con mi Edu, me va a dar buenos, buenos estos, ¿no? Ya, a ver, otra vez, mi puta joven, aquí está, ¿no? Mira aquí, ¿qué me ha dado? Vean recursos, RAM, DISC, GPU, de base de Google, Compute Engine, que utiliza Python 3, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿no? Yo siempre decía, pues, que definitivamente, una computadora no, no puede, una computadora, con nuestros actuales recursos, si hablamos de procesadores, de SEO, procesadores SEO, este, son de Intel, que se utiliza para, para servidores, para, para servidores, para, ¿cómo se llama? Es, ¿no? Para estaciones de trabajo, etcétera, ¿no? Estoy con mi Edu, si estoy con mi Edu, ¿no? Cuando colocas un Edu, entonces, este, te puede esto, ¿no? Te da mejores recursos, ¿no? Ya sí, ¿no? Entonces, así puedo trabajar, ¿no? Entonces, este es Python, aquí también puedo, puedo hacer este, es una computadora, miren, yo puedo, como ustedes no he practicado, este, Linux, pero por ejemplo, LS, ¿no? Ese es un recurso de Linux, ¿no? Que tengo en LS, Simple Data, ¿no? O puedo hacer sobre este mismo, ahí mismo, ¿no? Vamos a, para no estar creando más, más el, las PWD, ¿no? Eso significa, en qué, en qué directorio estoy, ¿no? Y aquí también tengo disco duro, bueno, mi data, ¿no? Mi data, solo que es, toda la, puedo cargar archivos, ¿no? Me están asignando una computadora en la nube, ¿no? Ya, entonces, no vamos a avanzar más de esto, porque, no es solamente una referencia, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Entonces, para eso son los, los Tensor Core, ¿no? Entonces, esa es la, la red neuronal, ResNet 50, Tensor RT, 7, 7 milisegundos de latencia, entonces, aquí tienes un FP16, es esto, pues, no, le decimos el Volta, pues, ¿no? De este estamos hablando, de este señorcito, el Volta, ¿no? Ese es el FP16, no, más, este es más pequeñito, ¿no? FP64, era en doble precisión, en simple precisión, es FP32, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, FP16, puede ser, ¿cuántos fue? 7.5 en simple precisión, ¿no? 7.5 teraflops, en single precision, ¿no? O precisión simple, ¿no? Y, ¿cuántos a Tensor Core? Entonces, estamos a, B100 Tensor Core, ¿no? Hasta 100 Tensor Core, entonces, este aquí, ya, pues, ¿no? Este, es el 25, tiene el 25% de rendimiento, ¿no? El Big Bang, Big Bang, de Idea, de Idea, de Idea, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué? Porque necesitamos más procesamiento, ¿no? ¿Cuándo se han dado cuenta? A ver, ya, entonces, necesitamos un montón de datos, ¿no? No, no, no encontrar el video de, el video del Ojo de Dios de, de China, vamos a ver, ¿ya? Ojalá que lo encontremos. Entonces, ahora necesitamos datos por todo lado. Entonces, justamente a eso, a eso les refería, ¿no? Y, por ejemplo, en un, en un, en un, este, con un, yo no tenía, yo no tenía fe de que lleguemos a eso, justamente si ven, pues, tus procesadores, de la, por más insiete que sea, pero tiene que ver la latencia del disco duro, ¿no? La latencia de, de la, Robert, no, este, no, en muchas cosas afectan el rendimiento, ¿no es cierto? Aquí está, China clasifica. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial, capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950, 548 no tan bueno, 748 es una buena calificación, por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado, es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Peixin quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wen Wang es una ciudadana modelo. Vive en Nanking, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Esta casada es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wen Wang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de 8 millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para el Xiao Wen Wang, ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet, puedo leer gratuitamente. Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos. Deben pagar el precio. No reembolsar. Es normal pagar las deudas. De lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra. Fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es cero. Concierne a empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete de tren. Entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen. Dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema que algunos catalogan como dictadura digital. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social, de cero, no puede sino mejorar. Ya. Entonces, por eso, este, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Aquí está. En China, más de 800 millones de personas. No, entonces, esa es la necesidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ha esto? ¿Cuándo se ha puesto de moda justamente el Python y él le gana al jugador de Go? Hay un Go, ¿no? Se llama ese Go. Ah, eso, ¿no? Lo vamos a revisar, ¿no? Una computadora llamada AlphaGo ha vencido al gran maestro surcoreano Lee Sedol en el juego de Go, mientras que la máquina asombraba a los espectadores de todo el mundo. Las preguntas nos hicieron esperar. ¿Qué tan avanzadas están las tecnologías de inteligencia artificial en este punto? La computadora AlphaGo es ahora oficialmente el tercer mejor jugador de Go en el mundo, pero aunque su logro es extraordinario, muchos expertos destacan que la máquina no tiene grandes novedades y que ésta está basada en la tecnología clásica de inteligencia artificial que se remonta a los años 80. El profesor Yuan Feng Zheng, presidente del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Ohio, está de acuerdo con esta afirmación e indica que AlphaGo podría ser buena en el juego, pero que aún existe un largo trecho para comercializar la tecnología. Entonces, AlphaGo se ha desarrollado la AlphaGo está desarrollada para jugar al Go, pero como repito, esta AlphaGo solo es ideal para jugar al Go, pero para nada más. Así que hoy en día el éxito de la inteligencia artificial es especialmente para una tarea específica, para una inteligencia específica de los seres humanos, no una genérica para reemplazar a una persona. de la tecnología lo que se llama que en realidad de los 20 años hace que IBM desarrolló Deep Blue y luego tenemos AlphaGo, entonces, esos son dos diferentes programas, aunque son artificial y inteligencia, pero en la naturaleza son diferentes. Sí, la AlphaGo es definitivamente una mejora significativa de la Deep Blue, porque esta, hasta donde yo sé, depende más de las llamadas búsquedas exclusivas. AlphaGo combina las búsquedas, además de algoritmos más similares a los de los humanos. ¿Qué es un algoritmo parecido al humano? Es algo simple, intentar hacer que las computadoras piensen y se comporten como seres humanos, la meta básica de la inteligencia artificial. Esto podría haber tenido sentido para solo algunos cuantos en 1997, cuando la Deep Blue de IBM derrotó al gran maestro ruso del ajedrez, Garry Kasparov. En la sociedad actual, no obstante, las distintas formas de inteligencia artificial se encuentran en todos nuestros entornos. Por ejemplo, este teléfono puede hablarnos. Al igual que un teléfono inteligente con muchas funciones complementarias, algunas no pueden ser clasificadas como inteligencia artificial, pero otras sí. El reconocimiento facial y por voz, además de la escritura a mano en los dispositivos digitales, son solo algunos ejemplos. Estos son los llamados inteligencia artificial. Ya, bueno, es esa parte, ¿no? Pero principalmente la idea del Go, Deep Mind, ¿no? Justamente cuando ganaron, se dieron cuenta, este juego, este juego Go, dice que es más difícil que el... No, este juego Go, vamos viendo este videíto mientras les explico. Es, no sé, es como 10 o más veces más difícil que el ajedrez, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, pues? No, que principalmente, este... ¿Qué sucede? Entonces, le logró ganar, pues, al humano, ¿no? Entonces, incluso, este, muchos de los comentaristas cuando estaban viendo el juego, pensaron que la computadora se había equivocado, que había hecho al inicio, uno de la tercera, cuarta movida, habían hecho, había hecho una jugada tonta. Todos pensaban que había hecho una jugada tonta. Pero, sin embargo, después de 40 minutos de juego, ¿no? Esa jugada tonta fue la que originó, este, que la computadora gane, ¿no? Se había proyectado, ¿no? Había pensado, había pensado, había inferido, pues, que, ¿no? Que al inicio se tenía que hacer eso, que después le iba a ayudar, ¿no? Esa jugada. Entonces, a partir de ahí, ya, ¿no? Este, muchos, muchos países, empresas, ya comienzan a creer, a creer bastante en lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora tenemos esto, pues, justamente, este, los GPUs, ¿no? Entonces, tenemos gran cantidad de datos. Entonces, estamos confiando en la precisión y que la inteligencia artificial realmente nos va a ayudar, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, ahí, por ejemplo, como les comentaba, yo no, bajo, ¿no? Nuestras computadoras, nuestras laptops, etcétera. Yo no creía, sinceramente, de que se podía, este, ¿no? Se podía, ¿qué les digo? Este, hacer tanto procesamiento de datos, ¿no? Para un auto, ¿no? Yo lo veía, este, bien difícil. Pero, justamente, bueno, no me equivocaba, ¿no? Que compone un procesador Xeon, un i7, un i9, etcétera, ¿no? Por el tiempo de latencia, etcétera. No, definitivamente, no, no, no tenemos tanta potencia, ¿no? Para hacer eso. Pero, sin embargo, pero, sin embargo, ahora sí tenemos potencia. Estamos hablando de Teraflops, ¿no? De Teraflops. Gigaflops ya es un datacenter, pero no seas malo, ¿no? Quieres tener un datacenter en tu tablet, bueno, algún día, ¿no? Pero este Teraflops, ¿no? Estamos hablando de, ¿no? Millones, de mil millones de operaciones en punto flotante, si te permiten hacer estas cosas. Y, justamente, los autos inteligentes de Google están trabajando con GPUs, ¿no? Porque, miren, pues, hay que clasificar qué cosas es este señor, ¿no? Ha visto tantas claras por todo lado, ¿no? Y ahí, también, otra presión, no necesariamente, ¿no? Como a la gente le encanta, pues, ¿no? Como decían los antiguos, como Melcocha, ¿no? Este, computación, visión artificial, reconocimiento. Tiene sus aplicaciones, pues, ¿no? Pero, principalmente, se han dado cuenta. El comportamiento, el comportamiento, este... ¿Cómo se llama el comportamiento moral de las personas? Y hasta el comportamiento crediticio, financiero, ¿no? Este, cómo inviertes tu dinero, ¿no? Entonces, ahí, en un lugar de, ¿no? De ocho millones, solo siendo la China, ¿no? Cómo estaríamos calificados nosotros, ¿no? Pero, al margen de cómo inviertes tu dinero, Ahí, también, es como resultado de tanta inteligencia artificial Que necesitan esas ciudades en China. Entonces, por ejemplo, monitorean todo, ¿no? Te dicen, este, la... Puedes ver cuántas camas, cuánto... Cuánto de camas hay en un hospital, Cuántas camas hay en un hospital, ¿no? Disponibles, pues, obviamente. Cuántas habitaciones disponibles hay en los hoteles. Este, qué productos pueden estar faltando. También, pues, no necesariamente por la cuestión social De que compres, este, pañales en vez de cerveza o algo así, ¿no? O puedes comprar ambos, ¿no? Si el papá va a comprar, va a comprar ambos. Va a comprar pañal y, este, ¿no? Y cerveza, entonces, se va a anular sus puntos, ¿no? Entonces, esas situaciones. ¿Qué le vendemos, no? Porque otro aspecto también es que, por ejemplo, ¿no? Los micrófonos de nuestros celulares, Que ya tienen varios cores, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, es difícil, es un poquito difícil Aprender a programar, este, Paralelamente con sistemas distribuidos, Como hemos visto, hay otros requisitos, pues, ¿no? ¿No? Y a veces no se puede hacer todo paralelamente, ¿no? Eso les había comentado, es como ponerse el pantalón Y el calzoncillo al mismo tiempo, no se puede, ¿no? Entonces, es, ¿no? Entonces, no, pero ya, pues, ¿no? Nuestros celulares ya vienen con varios núcleos, ¿no? Entonces, no sabemos hacer programación paralela, No sabemos hacer programación distribuida, Pues, bueno, estamos mal, ¿no? Entonces, revolución del deep learning, ¿no? Aprender el aprendizaje profundo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y a eso, pues, lo que les digo, Pues, la gente de negocios, pues, Los muy técnicos están ahí jugando con su, Con su, ¿cómo se llama? Con su reconocimiento de imágenes, etcétera. Aunque esto también va a dar frutos, ¿no? Por ejemplo, ya en China, este, ya hay autos inteligentes, ¿no? Tú pides un auto inteligente, ya no te, ya no está con chofer. No, eso en un seminario les mostré un video, ¿no? Ya, ya no viene. Entonces, justamente los autos de Google, pues, no, se manejan solos, ¿no? Se están manejando solos. Entonces, el trabajo para choferes, de a cabo en tiempo, no va a haber. Entonces, tenemos que ser más especializados, pues. Incluso, camiones, ¿no? Entonces, este, lo que, por eso, pues, aquí, ¿qué cosa está habiendo, no? Una cosa es ser técnico y otra cosa también, ¿Cómo vamos a vender nuestro producto, no? Entonces, en la, en la Pacífico, por ejemplo, ¿no? Este, en la Pacífico, allá, ¿no? Les enseñan, no tienen que hacer eso, no tienen que hacer el plan de ventas, ¿no? Vas a inventar un producto, digamos, vamos a, ahí tienen impresoras 3D y todo. Entonces, haces el producto y ¿qué va a suceder, no? ¿Qué va a suceder que, este, luego tienes que venderlo, ¿no? Tienes que saber venderlo. Tienes que hacer el plan de ventas, ¿no? Tienes que innovar. Entonces, ahí, caballeros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, le están sacando cuentas, pues, ¿no? Tienes 500 billones de dólares, ¿no? En oportunidades de negocio, ¿no? Con esto del aprendizaje profundo. Entonces, un cluster personal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa cluster? Eso ya lo hemos visto. Este, que principalmente varias computadoras conectadas a través de una, un cúmulo, también decía, ¿no? Este, un cúmulo también, ¿no? Es como decir, todo el laboratorio, ¿no? Todo el laboratorio de un laboratorio, todo nuestro laboratorio, las 20 computadoras en uno solo, ¿no? Entonces, aquí está, este es un cluster personal. Todo eso, 20, 30 computadoras, entran en uno solo. Este es un personal, ahí, supercomputer, ¿no? Un supercomputador personal de inteligencia artificial. Ya, entonces, aquí está. Este, el más baratito, está aproximada, que es este NVIDIA DGX, ¿no? Un NVIDIA DGX. Ah, este, tiene 4X GPUs, 4X Tesla V100. Este es más avanzado que el Volta. Ya, que estamos viendo. Teraflops, GPU 400. Ah, su 400, miren. Ah, no, Teraflops todavía estamos, ¿no? En GPU FP16, ¿no? Esto será, ¿cuánto? 7.5, ¿no? Operaciones en punto flotante de simple precisión, 480. Memoria del GPU, 64 gigas. Tensor Cores, ¿no? Tensor Cores NVIDIA, 2560. NVIDIA CUDA Cores, 20,480. CPU Intel Xeon, ¿no? Bueno, eso se coloca, ¿no? ¿Cuánto tiene? 20 Cores, ¿no? Un E5, bueno, eso es para la placa madre, ¿no? El verdadero, la verdadera potencia de estas cosas está en los GPUs. Memoria del sistema, 256 gigabytes. Este, data, este, tenemos 1.92 terabytes. Este, almacenamiento, ¿no? Sistema operativo, 1.92 terabytes, ¿no? Network dual de 10 gigabits, ¿no? Una LAN de 10 gigabits, ¿no? Bueno, sí, pues, si vamos a atender, con esto ya es un clúster personal, pues, con esto vamos a atender, este, 10 gigabits. Necesitamos velocidad. Dígitos. Dígitos de NVIDIA, ¿no? Interactive Deep Learning, este, entrenamiento con, con sistemas de entrenamiento con GPU, ¿no? Eh, Training with Automatic Multi GPU Scaling, ya, bueno. La revolución, ya les he dicho, ¿no? Entonces, aquí ya cámaras, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un sistema Jetson TX2, ¿qué sería, no? ¿Qué cosa tiene, no? Ya cámaras por todo lado, ya nos están vigilando, ¿qué estamos haciendo? Y, ¿no? Este, te estás parándote bien, eres muy impaciente para, para cruzar la calle, bueno, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero eso también puede servir para buscar, pues, criminales, no necesariamente que estamos, ¿no? ¿Qué sucede si hay un comportamiento, que si vemos que un señor está comportándose muy mal, entonces puede ser de repente un terrorista, ¿no? Ahora que los, ahora en Estados Unidos ya van a estar un poco más paranoicos, ¿no? Descansarán cinco años, pero ya, pues, ¿no? En Pakistán, pues, que era la, 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 que consideraban la capital de los terroristas a nivel mundial, ya, pues, los talibanes están otra vez, ¿no? Entonces, esto de aquí va, va, se va a utilizar bastante, ¿no? Pero, pero justamente para lo que es aprendizaje profundo, minería de datos, ¿no? Este, temas que ya van a haber posteriormente. Entonces, ahí, por ejemplo, jóvenes, ¿no? ¿Qué va a hacer, no? Justamente, ¿no? ¿Qué, qué compadre está comprando qué cosas, no? Fertilizantes, por ejemplo, ¿no? De los fertilizantes tienen ahí un compuesto, ¿no? Este, amoníaco, ¿no? Con el amoníaco puedes hacer bombas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes lo, lo poco que conozco de eso, ¿no? Entonces, un Gerson de X2, 2x4, H.265 de CODE, 2xX Tracking, ¿no? Video Graphics, 4K, HDMI, Output, la salida de los HDMI, en CODE Metadata, 12 watts nomás, ¿no? Él necesita 12 watts. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la magia? Dice, paradigmas de programación. Host, Devices, ¿no? Ya, entonces, este es el host, memoria, el procesador, el zoncito, pero este es el malo de la película, ¿no? Computación heterogénea, ¿no? Que se utiliza de diferentes formas, ¿no? Que parte a eso, ¿no? Parte la vas a mandar al procesador, al otro procesador, porque tienes varios procesadores también, ¿no? Puedes tener un RAG de procesadores, y aquí tienes, aquí hay un hilito nada más, ¿no? Un hilito de procesamiento, aquí hay otro hilito, cuando vean Java van a entender que coces hilos, y aquí en la tarjeta de video tienes varios hilos, pues, de ejecución, ¿no? Entonces, memory, bandwidth, ¡ah, claro! Así como esto de aquí también te está diciendo que necesitas un ancho de banda ya importante para lo que es transmisión de datos, ¿no? Entonces, a nivel interno también necesitas un ancho de banda, ¿no? Un ancho de banda, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, ya les he dicho, ¿no? Cada uno de estos puedes tener RAM, ¿no? CPU, este es, por ejemplo, ¿no? Miren, esto de aquí tienes un CPU, este es el tradicional, un puente para conectar varios CPUs, la memoria del CPU, que puede ser cache nivel 2, nivel 3, etcétera. Entonces, aquí está, ¿no? Pero aquí tienes la conexión, ahora tienes que conectarte con toda la... Por eso esto es verdecito, entonces estos están a nivel de CPUs, ¿no? Bridge puentes, puentes entre cores, ¿no? Aquí tienes un giga thread, ¿no? Interconexión, tienes memoria L2 y también tienes una de RAM. Entonces, todo eso a los finales, pues también, ¿no? Por cuestiones de arquitectura, etcétera, porque este señor está en la placa madre, entonces necesitas transferir información. Entonces, aquí, entre esta arquitectura tradicional y nuestra arquitectura de GPUs, ¿no? Aquí, incluso aquí, ¿no? El punto suspensivo, ¿no? Continuará, ¿no? Porque hay un montón de cores que tienes, ¿no? Entonces, ahí, justamente, pues, no todo por vender juegos, y a las finales ya tienen otras aplicaciones, ¿no? Pero también, ¿no? Ya, ya, este, ya, ¿no? Les comenté, creo, una clase que, por ejemplo, en estados como Nevada ya se está, este, a pesar de eso, ¿no? Miren, ¿no? A pesar de eso ya se está, se está prohibiendo computadoras gamers. Eso sí va a ser, este, un golpe para los... Las empresas de juego, ¿por qué? Porque justamente también, pues, necesitan, este, bastante energía, ¿no? Ya estás hablando, pero este cuánto, no dice cuántos watts, ¿no? Necesita, este, nuestro, nuestro cluster en casa. ¿Cuántos watts necesita? No dice, ¿no? Eso hay que ver. ¿Por qué potencia necesita? Storage Network, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Entonces, de repente, no es, no necesariamente tienes que meter, tienes que meter al enchufe de dos, de dos veintes, sí, pues, pero hay que preparar, pues, ¿no? El, el, ¿cómo se llama? El, nuestro, nuestra infraestructura eléctrica también, ¿no? Si es en el edificio, ya tienes que trabajar, pues, con un especialista, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también, ¿qué cosa ha fallado? Este edificio, por ejemplo, no tiene sistema contra incendios, o le han puesto, no sé si le habrán puesto, pero cuando, esta de jefe en la OTIS no tenía sistema contra incendios. Pequeño error, ¿no? Entonces, como han visto, detectores de humo, este, tenemos por todo lado, pues, ¿no? En este, eso, con Arduino lo podemos hacer, con Raspberry Pi, lo que quieras, ¿no? Pero el motorcito, que justamente, este, ¿no? Active, ¿no? Tiene que desactivar por la energía eléctrica, irrigar, bueno, tanques altos podemos tener, ¿no? ¿No? Hay dos tanques altos que tiene el edificio, ¿no? Pero también hay otra, otra tecnología, porque hasta cierta, hasta cierto piso, no más, este, este, también sube la electricidad, ¿no? De ahí que, hay que, como quien dice, colocarle un trampolín, ¿no? Los electrones son flojos, ¿no? Son aturaídos por el, por la gravedad, ¿ya? También, no se libra, ¿ya? Entonces, de ahí te hay que subir, ¿no? Entonces, bueno, esos, ¿no? GPU Computing Flow, ¿no? Entonces, hay que mandarlo del, de nuestro, de nuestro rack, ¿no? De nuestro rack de, de GPUs, tenemos que mandarlo a la, a la memoria del CPU. Entonces, ¿cuánto necesitamos? Uy, ¿no? Miren, 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 ¿no? Entonces, internamente, entre el bridge, ¿no? Aquí el 11 Teraflops, ¿no? Para comunicarnos internamente, pues, porque si, si tienes, este, muchos carritos, ¿no? Aquí, como quien dice, muchos carritos, pero la pista es de, de un solo carril, lo mismo que nada, pues, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en cómo mandar, cómo mandar esa información, ¿no? Entonces, sin embargo, de la RAM a la, a la memoria del CPU, tenemos 320 gigabits. Por segundo, ¿no? O, 80 gigaflots, ¿no? Per second. Operaciones de punto flotante, ¿no? Entonces, ese flujo de computación, también nos está traiendo un costo, ¿no? Mientras más enviamos datos, entonces estamos calentando, ¿no? Entonces, es por 87, ¿no? Se multiplica la velocidad. Entonces, aquí tenemos un costo de energía de, que necesitamos 100 veces más, ¿no? Entonces, eso es lo que está viendo ahorita, ¿no? La, la, la fuente de poder, pues, de estos es, de esos, tiene que tener buen, buen rendimiento. Ya, ya, entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? GPU versus CPU, ¿no? Entonces, aquí tienes, la, tu memoria cache, la unidad de control, unidad de procesamiento, bueno, también te van, vas a tener tus entradas y salidas, ¿no? Entonces, fíjense cómo es el GPU, ¿no? A luz, ¿no? Aquí el verdecito, concéntrense, concéntrense, que son a luz, y estas son unidades de control, y unidades cache, ¿no es cierto? Aquí, por cada, por cada núcleo, entre comillas, por cada, por cada GPU, tienes cuántas unidades de procesamiento, cuántos verdes, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16, ¿no? Y aquí, tienes, ¿no? Tienes una unidad de control, y su propio DRAM, ¿no? Esto, lo del CPU, obviamente que está limitado, en GPUs, se ha logrado hacer, ¿no? Este, un montón de, 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 de corcitos, ¿no? De GPUs, ¿no? Y fíjense, por eso les digo, ¿no? Lo que tú quieras, pues, ¿no? Entonces, la arquitectura clásica del 8085, la arquitectura clásica del 8085, ¿cómo se han diseñado? Eso se va a mantener, nunca va a desaparecer una unidad de control, una unidad aritmética, lógica, bueno, la memoria cache, pues, como ya hemos visto, pues, también en los ejercicios en Assembler, tampoco va a desaparecer los, los, las, los, los, los flags, ¿no? Los registros de flags. Entonces, estos son los kernel, ¿no? Entonces, flujo 1, flujo 2, flujo 3, hasta 4 flujos de datos, ¿no? Aquí tenemos muchísimos a luz, ¿no? Varios flujos de datos. single instruction, multiple, multiple trip, ¿no? Ya eso es SIMD, no, ese es el SIMD, ¿no? Múltiples, es una simple instrucción, varios núcleos, ¿no? Entonces, ahí tenemos kernels como cancha. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, estos son, ¿no? En Shaded L3, y pues aquí está, ¿no? El de RAM, eso sí está, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estos son computadoritas, computadoritas con actos a luz, pero esta es una memoria compartida, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver si es, este, ¿no? Es simétrico, ¿no? El acceso, el tiempo de latencia, por el cual pueden acceder a la, a la memoria L3. ¿No? Wow. ¿Cómo se llamaba? Terminator, ¿no? Ahí está el cerebro de Terminator, jóvenes. CUDA, CUDA es como, ¿quién dice? Es ya, bueno, este ya es software, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Un amiguito, ¿no? CUDA es, ¿no? Es este, como quien dice, el framework, para hacer este software paralelo, ¿ya? De eso se trata, ya, eso es CUDA. Entonces, vas a ver en tu laptop, revisa, ¿no? En esto, si tiene NVIDIA, hace miles, ¿no? Entonces, tienes CUDA, ¿no? O ahí mismo sale una, una de esto, ¿no? Un sticker que dice CUDA. Volta. Esto ya hemos visto, el acelerador, procesadores de streaming, ¿no? Ya ese es video, ¿no? Optimizados para Deep Learning, Tensor Cores, hasta 12x por training, este, capacidad de, esto es Scrutering, es este, horarios, ¿no? Programación sería, ¿no? De varios hilos independientes, combinación de cachés en L1, y memoria compartida, sí, pues estamos viendo que aquí tienen, nuestros GPUs tienen memoria compartida. Es como quien dice, ¿no? Esto estamos hablando de una red de datos, pero es de una red de computadoras, se dan de cuenta que está en el laboratorio 1, el servidor, ¿no? Les había dicho, ¿no? Pueden haber variables compartidas y, o copiar los datos en cada una de las de RAM, de cada kernel o de cada núcleo, ¿no? Entonces aquí ya, ya se tiene que tomar decisiones en el mismo procesador, no necesitas, bueno, tienes una red de datos, ¿no? Una red de datos interna, ¿no? Que también, este, la transmisión de datos a esa velocidad, también, pues, ¿no? Está haciendo que caliente, pues, el GPU, ¿no? Por eso también, ¿no? Claro, estás mandando señales eléctricas, ¿no? Nos hemos librado todavía de los electrones, ¿no? Entonces, por eso les digo, ahora los GPUs, los gamers, estos que vienen con estas cositas, ¿no? Ya, ya están, este, ¿cómo se llama? Ya sé, ya se están enfriando con agua. Hay que tener cuidado, pues, entonces, ¿no? De que el agua no se te salga y estés, este, ahí, al procesador, lo estés bañando. Wow, entonces aquí, ¿no? L2, L2 cache, este, diferente, wow, un hub, y miren, ¿no? Adentro cada, cada esto, ¿no? A luz como cancha, este, unidades de control, de RAM, etcétera, ¿no? Entonces, Volta SM, ¿no? Entonces, ah, este es el del Volta, pues, ¿no? ¿No? Lo que acabamos de ver, ¿no? Muy, ¿no? Muchísimos, pues, ¿no? Este, procesadorcito, kernels, ¿no? Con diferente arquitectura, ¿no? Ahí también puedes alucinar, pues, ¿no? Y colocar diferentes arquitecturas en matrices, con más en el RAM, pero eso te va a costar, pero el flujo de datos, ¿cómo sería? ¿No? Entonces, esto no, no acaba, ¿no? Los campos de investigación no acaban. Por ejemplo, entonces, justamente, aunque no hacen diseño, ¿no? No sé exactamente, pero este compadrito Esteban trabaja en la Fluminense de Brasil y ellos son embajadores de NVIDIA, ¿no? Pero ya él me ha comentado que no están haciendo diseño, ¿no? Entonces, Tensor Core, todo esto, entonces, lo puedes, lo puedes colocar en una, en una matriz bidimensional, ¿no? Entonces, a luz para abajo, unidades de control para arriba, ¿qué pasa? ¿no? Etcétera, ¿no? Memorias compartidas a los costados, no sé, ya hay que ver el rendimiento, ¿no? Wow. Listo, a ver, ¿qué más, no? Precisión, mi, este, compartida. ¿todavía los GPUs son GPUs? Pues, nuevas plataformas, ¿no? Lo que tenemos, ahora todo va a venir, ahora pues, ¿no? Oculus, este se llama Oculus, ¿no? Para el simulador de 3D, ¿no? Este, los iPhone, Xbox Live, rendering, ¿no? Hacer rendering para las, uy, eso sí, ¿no? Para las películas, pues, juegos, ¿no? Juegos, este, películas animadas, ¿no? Edición de video, aquí, ¿no? Multi-res shading, ¿no? Es esto, ¿no? Resolución de Pascal. El Pascal, si mal no recuerdo, este, tiene que ver con, con 10 voltas, algo así. Ya, problemas de latencia, focus VR, eso qué linda imagen, ¿no? Está bien. Backpack VR, ¿no? Ah, para jugadores, ¿no? Ya, esta es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, pues, aquí tienes tu batería, tu mochila, ¿no? Entonces, en esta tu mochila, pues, ya tienes este, ese sería para realidad aumentada, ¿no? En Corea hay esto, ¿no? Bueno, yo he seguido un curso de visión, por computador, en la, en la Sao Paulo, no, no, en la San Pablo, pues, de Arequipa, ¿no? Y hay, pues, ¿no? En entornos de realidad aumentada, donde justamente, este, bueno, ya, ya la siguiente mañana lo vemos eso, ¿no? Un ratito, después hacemos ejercicios, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, tú estás haciendo ahí, por ejemplo, tus manos pueden botar fuego, etcétera, ¿no? Pero es un entorno simulado, ¿no? Justamente en el Oculus vas a, vas a detectar eso, ¿no? Ya, entonces, ¿qué cosa quería ver? Ya, ah, claro, estos son entornos aumentados, realidad aumentada, pues, ¿no? Ahí tienes Oculus, ¿no? Entonces, con tu, con tu mochila de GPUs, con tu, con tu datacenter en la espalda, entonces, puedes hacer todo esto, ¿no? Ah, miren, ¿no? Por ejemplo, aquí este muchachón está viniendo a pegarte, ¿no? Entonces, puedes, a incluir otros, otros jugadores, etcétera. No, estoy, ya, estos son de los autos. Ah, ya, aquí está. No, curso completo de programación en GPUs, ojalá que siga, el esto. Yo les entrego estos, estos ya, pues, ¿ah? Entonces, pero, ¿qué quiero ver, no? Por ejemplo, ya, esto hemos visto, aquí, ¿no? ebay.com. Quiero ver si esto, no es este diapositivo, otra vez creo. Por ejemplo, entonces, justamente, hay Tegra, aquí está, ¿no? Tegra K1, ah, mira, ya los estamos seleccionando. Tegra K1, aquí está, ¿no? Este Tegra, este, aproximadamente tiene 5 Teraflops, ¿ya? Estos son GPUs. ¿Cuánto está? Mil soles, ¿eh? Entonces, la supercomputación ya está al, ¿no? Bueno, 373, más alias, ¿por qué dice sus características, ¿no? Ahí está, restaurado más información, 4G, con Chromebook, ah, es un Chromebook, es este de Google, ¿ve? NVIDIA Tegra K1, pero, ¿qué velocidad tiene? Tegra K1, es GPU, ah, Memory, Hard Drive, Battery, marca HP, tamaño 14 pulgadas, modelo Chromebook, esto me quiero comprar, aunque sea, para estar, este, jugando, ¿no? pero aquí está, a ver, Tegra K1, vamos a ver, ¿cómo era su, su, su velocidad, ¿no? Ya no tiene, ya no tiene i7, i9, nada, ¿no? Ah, no, procesor Speed 2.10, tiene siempre su procesadorcito, ¿no? Ya, pero ¿cuánto quiere esto? Tegra K1, ¿qué dice ya? Ya sabemos que eres un Tegra K1, en la última plataforma móvil, ah, miren, ¿no? Esto también, ya tienes, pues, este, tu Tegra K1, en los Xiaomi, creo, hay algún Xiaomi que tiene estos Tegra K1, está carito todavía, como 2,000 soles, creo, ya, pero, 32, 64 bits, pero ¿cuál era, pues? ¿Cuántos Teraflops? Ya hay Teraflops en nuestro bolsillo, son dos plataformas, 32 y, ahí está, ¿ve? Xiaomi, mini MiPiPad, y un NVIDIA Shield Tablet, ¿no? Introduce un núcleo Slogan, y lo hace grande, será el corazón de Nexus, pero ¿cuál es cuánto? No me dice, ¿no? La velocidad, ¿cuántos Flops viene aquí, ¿no? Pero algo de 5, 5, 7 Teraflops, si mal no me acuerdo, este Tegra K1, uso de Tegra K1, corte, es Tegra, GPU, GK20A, DMV de 64 bits, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces aquí, ah, aquí, ¿no? Entonces el NVIDIA Shield Tablet, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿dónde está su Shield Tablet? ¿Cuánto cuesta? Así, aquí, ¿eh? Aquí está, ¿no? Protect Shield, Ah, es un, esto, ¿no? Es un para juegos, miren, ¿ya? NVIDIA Project Shield, ahí vamos a ver, esto ya debe haber en eBay, ¿no? Entonces está barato, ¿no? Entonces tenemos mucho, entonces con esto sí podemos jugar a, 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 a este, a otros inteligentes, ¿no? Este, yo qué sé, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Drones inteligentes, etcétera, etcétera. Ah, no, miren, aquí está 7, 727,000, Tegra K1, ¿no? Aquí tenemos un Chromebook, ah, este es Chromebook, ¿no? Chromebook, 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 ya, listo, ¿no? Ahora nuestro, con Teraflops, nuestro Project Shield, miren, a su, escudo de 6 pulgadas, ya, el único que hay, el único que hay, ese está en, mil solcitos, pero no nos dicen si nos pueden, nos pueden enviar, ¿no? ¿Tienes tu Oculus? Ah, no, solo es el esto, ¿no? Solo es el, el pato, ¿no? Y su pantalita, ¿ya? No viene con Oculus ni nada, ¿no? Eso cuánto está, mil soles, pero envío no dice, no dice nada de envío, ¿no? Ya, excelente, entonces, ¿ya? Entonces, eso es ya la forma en como nos están, golpeando, pues, esta tecnología de GPU, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos, han visto, ¿no? De pasar a, a nueve núcleos, cada núcleo con un, con un, este, con un alu, nada más, ¿no? Con una unidad operativa, una unidad de control, entonces, estamos pasando con, con kernels, de, con kernels de, de 17 de luz, ¿no? Bien, jóvenes, yo creo que suficiente por hoy, ¿ya? Mañana continuamos. Ahí, ¿dónde está? Grabar, 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 detener.